Estamos reunidos para adorar y glorificar al que nos redimió Queremos sentir tu Espíritu Señor, libera mi vida de toda opresión Estamos reunidos para adorar y glorificar al que nos redimió Queremos sentir tu Espíritu Señor, libera mi vida de toda opresión Con mis manos levantadas yo te adoraré Con mis manos levantadas yo te alabaré Con mis manos levantadas yo te cantaré Con mis manos levantadas yo te adoraré Con mis manos levantadas yo te alabaré Con mis manos levantadas yo te cantaré Espíritu Santo, llena mi vida Manda tu fuego, llena este lugar Espíritu Santo, llena mi vida Manda tu fuego, llena este lugar Estamos reunidos para adorar y glorificar al que nos redimió Queremos sentir tu Espíritu Señor, queremos sentir tu Espíritu Señor Queremos sentir tu Espíritu Señor, libera mi vida de toda opresión Estamos reunidos para adorar y glorificar al que nos redimió Queremos sentir tu Espíritu Señor, queremos sentir tu Espíritu Señor Queremos sentir tu Espíritu Señor, libera mi vida de toda opresión Con mis manos levantadas yo te adoraré Con mis manos levantadas yo te alabaré Con mis manos levantadas yo te adoraré Con mis manos levantadas yo te adoraré Con mis manos levantadas yo te alabaré Con mis manos levantadas yo te cantaré Espíritu Santo, llena mi vida Manda tu fuego, llena este lugar Espíritu Santo, llena mi vida Manda tu fuego, llena este lugar Espíritu Santo, llena mi vida Manda tu fuego, llena este lugar 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 Lucas, no está para tu ministerio, Lucas, para poder atacar Espíritu Santo, llena este lugar Espíritu Santo, llena este lugar